Con el licenciado Juan Sauceda Piña, el presidente de la barra de abogados en el sur de Tamaulipas. Licenciado, tienen por ahí programada una actividad para realizarse en estos días. ¿De qué se trata? Es un diplomado de juicios orales del área penal. ¿Quiénes participan aquí en este curso? A todos los abogados del Manto y la región y público general. ¿Y los ponentes? Es el doctor Marco Antonio Chimeli López. ¿Tiene algún costo este diplomado? 100 pesos por sesión para recuperación de gastronómicos. ¿Y se lleva a cabo en dónde? En la Facultad de Aeronomía, el Salón 5. Los sábados de 9 a 2 de la tarde. ¿Y cuánto tiempo va a durar este...? 8 meses. 8 meses. Dividido en 4 modos. ¿Y viene avalado por quién a la hora de recibir un reconocimiento? Por la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia, por el doctor Chimeli y por la barra de abogados. ¿Y alguna descripción que nos pudiera dar de ese diplomado? Es para efectos de prepararnos y capacitarnos para evaluarnos y certificarnos en juicios orales. ¿Cuándo entrarían en vigor estos juicios en Tamaulipas? En 2016. ¿En 2016? Entonces, aún no existe ni la infraestructura que se requiere. Están en eso todavía. ¿Esto depende de quién? Del Supremo Tribunal de Justicia, la elaboración de la estructura de las salas. ¿Y la actividad esta realmente a través de la barra de abogados es parte de las actividades que realizan? Sí. ¿Cada cuándo llevan este tipo de actividad a la práctica? Pues continuamente. ¿Alguna cosa que quiera agregar, licenciado? Nada más la invitación para todo el público y los esperamos. Gracias, licenciado. Gracias.